Congreso local, sitiado por un grupo de choque priista de al menos 200 integrantes, la mayoría de los diputados sonorenses aprobó ayer que el legislativo se circunscriba a los deseos del Ejecutivo comandado por la gobernadora, la priista Claudia Pavlovich Arellano. En otras palabras, la priista, la gobernadora priista cercana a Manlio Fabio Beltrones, Claudia Pavlovich, se salió con la suya. Como el próximo Congreso tendrá mayoría de Morena, hicieron todo lo que pudieron y lo lograron para darle el derecho y el poder de veto a la gobernadora. Esta iniciativa de ley reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución de Sonora, entre las que destaca el veto al presupuesto, que no es más que una oportunidad de Pavlovich para que de manera unilateral esté facultada para desechar la ley de ingresos y presupuesto de ingresos previamente aprobada por los diputados, si la distribución de los recursos no le favorece. Con esta aprobación, la gobernadora de Sonora se hizo de la garantía de conformación de la administración pública directa y paraestatal para que la creación o eliminación de dependencia sólo esté a cargo de ella. Asimismo, reafirmó la libertad presupuestaria debido a que con esta disposición elevada a rango constitucional, se relega de cualquier decisión al Congreso local respecto de este tema. En otras palabras, la muy descarada amiga del Botox se pasó por el arco del triunfo al pueblo de Sonora que votó, que votó precisamente para cambiar, entre comillas, las cosas. Por eso le van a dar mayoría morena, pero antes de que entre el nuevo Congreso, la muy descarada gobernadora de Sonora, junto a diputados del PRI, del PAN y de esos que apapachan a la mafia del poder, votaron para cambiar la constitución estatal, para darle este poder a la gobernadora y quitarle poder al Congreso con esas pelototas, la señora gobernadora. Y bueno, para que vea que el que nada debe, nada teme, o los que deben y temen salen por la puerta de atrás.